Departamento para la Prosperidad Social, DPS Yo me inscribí al programa de Jóvenes en Acción, ya que mi mamá es beneficiaria de más familias en acción. Por medio del SENA yo podría estudiar enfermería, ya que es la carrera que más me llama la atención y en un futuro llegar a ser una persona independiente y así ayudar a mi familia para lograr un mejor bienestar para todos. Como Mariana, 12.000 jóvenes en Medellín son potenciales beneficiarios de Jóvenes en Acción, programa que les otorga oportunidades de formación técnica y tecnológica en el SENA. Me gustaría estudiar pedagogía infantil porque me gustan mucho los niños y creo que ese subsidio sería un apoyo muy grande, aunque mis padres no tienen recursos económicos, creo que sería un apoyo bien. Creo que ese subsidio de Jóvenes en Acción me podría ayudar porque en el momento no cuento con los recursos económicos suficientes para pagar una carrera como tal. Por eso, aparte de acompañar a sus madres a inscribirse al programa Más Familias en Acción, los jóvenes también aprovecharon para informarse. La idea del Gobierno Nacional es no solamente que ustedes los jóvenes que tienen la oportunidad de terminar bachillerato con Familias en Acción accedan a una formación técnica o tecnológica, por eso ha creado lo que es Jóvenes en Acción. Jóvenes en Acción realiza a la par con las inscripciones a Más Familias en Acción el proceso de registro o censo, del cual serán escogidos los beneficiarios. Más adelante se surtirá el proceso de inscripción y el proceso de taller de identificación de interés ocupacional o perfil ocupacional que nos posibilite que estos jóvenes estudien para los que son competentes. En Antioquia, el programa ya realizó el registro de jóvenes en Bello, Itagüí, Envigado y Apartado y espera que, como Mariana, muchos más jóvenes se beneficien. Listo, entonces ya la preinscripción para Jóvenes en Acción quedó lista. Esa es tu contraseña, todos los documentos. Ya todo está listo para ella y ya bienvenidos al programa. Bueno, hay que estar muy bien. Jenny Álvarez, País Posible. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!